Yo soy Ricardo Revuelta, tengo 32 años, soy de San Luis Potosí y llevo 20 años patinando. Pues AIDOC ya es una empresa, una marca que tiene ya 10 años, tiene la experiencia en este tipo de calzados, que es un calzado que se distingue por ser duradero, ¿verdad? El recubrimiento pues es este, ¿verdad? En este modelo en especial pues es el hilo blanco. La idea es que también era mucho más apasionado. Esto es diferente a lo que había manejado la marca anteriormente en cuestión de diseño. Me inspiré básicamente en un regalo de un buen amigo que se llamaba Benjamín y me los regaló. Y eran unos tenis color café Kerry Gets, como en el 2003, un modelo por ahí. El ojo está inspirado en Vista, en Vista Skate, que es como la percepción para nosotros de cómo nosotros vemos las cosas como patinadores. Yo creía que fuera un tenis en el cual pues lo vieras y vieras que tenis es, ¿no? Aquí la marca incorporó pues la línea en Arengüeta donde dice AIDOC, que es importante. Yo pues fue completamente mi idea aquí para HD como respirador. Este, y pues que también de buscaran más para ver que pues qué modelo era, ¿no? Y pues sabes dónde sale pues el modelo, ¿no? Que yo sugerí que está representando el nombre, ¿no? De Revuelta. Igual no quería que fuera como aquí o como Revuelta aquí porque quería que la gente los viera y los buscara más. Las marcas te tienen que reconocer y cada una es bajo su criterio, ¿verdad? Dentro del trabajo que has hecho con ellas, como videopartes, como concursos, como pues la trayectoria a pesar del tiempo, ¿verdad? Yo nunca esperé ser como reconocido por ninguna marca. Yo nunca sencillamente lo hice a través del tiempo y pues procuraba hacer lo mejor que pudiese dar en esa etapa de mi vida. Obviamente que siempre dando lo mejor, yo no... Yo creo que ahí pues radica todo, ¿no? No importa pues lo que venga, cómo lo hagas, sino que realmente des todo de ti en el momento clave. ¡Claro!